El rey que solo quieren los ganaderos Y yo les quiero saludar que ser todos los maderos Y yo lo voy a tocar dormido con su sombrero El rey que solo quieren los ganaderos Toro, toro, torito matero Toro, toro, torito matero Toro, 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 to de este pueblo de Nacero a ver si veo un minuto a esa mujer porque de ella anda el niño enamorado y muy triste porque no la he vuelto a ver esos ojos yo quisiera una mirada y esa boca me muero por el besar esos brazos enredándose en mi cuello y en mi mente yo no la puedo arrancar si esta noche no hubiera hablar con ella y mañana un poco la vuelvo a ver y yo me digo ya me estoy volviendo loco y yo loco no se que va a suceder el niño enamorado chiquita y es la fascina de esos ojos yo quisiera una mirada y de esa boca me muero por el besar de esos brazos enredándose en mi cuello y en mi mente yo no la puedo arrancar si esta noche no pudiera hablar con ella y mañana un poco la vuelvo a ver y yo me estoy volviendo loco y yo loco no se que va a suceder y yo soy un muchacho de él que se amanece tomando con su botella de vino y mi baraja jugando si quieres saber quien soy pregúntenselo a tu vino y yo soy un muchacho de él que se amanece tomando y yo soy un muchacho de él a ver si conmigo pierdo hasta el bonito de andar eres como la salida y en esa verde t сторону fuera si quieres que un barato te goce pídele a Dios que muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama ni que duermo se compadece de mí Y a tu alza y me despido, a orillas de un amor y le puse a acabar cantando Y besos de muchachos de él Y a tu alza y me despido, a tu alza y me despido, a tu alza y me despido Y a tu alza y me despido, 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 a tu alza y me Como yo Le suena Le suena Y le suena Una bella Chimón Le da el sanguí de su pancal Le dice su compañera Y la roba del pan Una bella Chimón Le da el sanguí de su pancal Le dice su compañera Y la roba del pan Si no fuera por la roba Aquí no se amaneció Se me hace que sí que sí Se me hace que no que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo No te quiere como yo A regresar con el dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se pasienta todo gordo, diles las carteles Que te acabo de decir, si no fuera por la loma Aquí no voy a ser amanecido Como que te vas, te vas, como que te vienes Mira que ahorita me haces, parece que me mantiene Mira que ahorita me haces, parece que me mantiene Mira que ahorita me haces, parece que me mantiene Mira que ahorita me haces, parece que me mantiene Mira que ahorita me haces, parece que me mantiene La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. ¡Adiós, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se la viene con la cor, no se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. La piedra mía, se roja la pieza, siento que se la va a rechazar. Te quedan por el joven, gritado y perdido Aquí yo soy el culpa que yo le asocié caro, la culpa fue mía Aquel hombre confundido se quedó callado, le escucha al viejo Sin palabras, no me llanto, que Dios me perdone por lo que le he hecho Perdón por ser inhumano, rebonoso que le he hecho me has dado Gracias por lo que he enseñado y por la nueva vida que me ha regalado Yo, siempre me voy a sentir el rebonoso Como extraño sus calles de tierra, cuando veíamos agua de pozo A las cuatro los voy a descontar A las cinco la de los perros A las seis el molino a vueltas Y abajo los herreros El cimero en la vida En el campo humilde Y con mucho orgullo Un brazo de tierra sin valor Cuatro manos y un pueblo Y con mucho orgullo Y con mucho orgullo Una yunta jalando el alado Y la pared llagando más orgullo El copal con la leche de cero Y la buena torteando el siete Los tribunes sirviendo en la olla Y mi abuelo Y Ross валando el machete ¿Y quién dijo el que hacer febe? ¿Es un defecto? ¡No, señores! ¿Cuántos héjeros enviden en felicidad? S视encia de los huevos Y a la fascinante En el elblanc De un sojero viejo en lugar Tres camisas y dos camisetas Los guanchos ya están desgastados Pero no me da igual sin ser pobre Nunca voy a olvidar el ancho Siempre voy a sentir miedo y razón Como extraño sus calles de mielas Y a las señas con su reboso Ahí están las calles de ti A nuestra página en Facebook Saludos para Enrique Ángeles con la canción Dos Gotas de Agua Claro que sí, ya la ponemos en la lista Hasta vamos a bailar un poco de pumbia por hoy Que nos están solicitando Esa es de 17 años Chicos del Atenac Department Estarán las calles de La Hace Mue Ho o Ligetas Infinejan Así displaying Alf Ya Enrique Ne Dé Amer Nu ¡Gracias! 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 Unas milagres, un bucanas, un suspiro Serán los ingredientes para la verdad que de todas las cosas Que caro salpando por picar en él tu belleza Y es que no me lo voy a contar Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Y ya trae caricaturas diciendo Al para nuestros colegas de la paz Y me trae solpando y a ver tengo dos y dos Y me está borrada y en mi mente con algo Unas milagres, un bucanas, un suspiro Serán los ingredientes para la verdad que caro estoy pagando Por picar en él tu belleza y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Mucho gusto, ahí está, buena canción Y nos han pedido un agradecerazo por ser A nuestro viejo querido Vamos a despedirnos de ustedes, muchísimas gracias Bueno vamos a pedidos por la canción que nos pidió el comité muchachos Las calles de tierra para irnos a gusto y habiendo complacido Dice Nunca voy a olvidarme del rancho Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a olvidarme del rancho Como extraño a sus calles de tierra Con los comeleños de los pozo A las cuatro las gallas cantan A las cinco ladraman los perros A las seis el boliño de ventas Y acá abajo van los jornaleros Y así vemos la vida en el rancho Las caras y los ojos en el corte Y aquí vemos la vida en el corte Y mi abuelo filando el machete. Y mi abuelito filando ese machetito, señor. A ver los acampulantes para mí, tú me ayudas. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. Un sonero viejo y malo, que las cabezas y los canales. ¡Gracias! 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 Quisiera saber qué sabe lo que les quiero decir Y no me he tenido más Maserente de sus labores Inverales están marcando La diferencia Y ahora El orgullo de Michoacán Banda Silahui Banda Silahui Banda Silahui Banda Silahui Antes de ir, pero jamás sigo al lado, pero jamás sigo al lado, anda sigo al lado, anda sigo al lado, anda sigo al lado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!